Hola amigas, soy Ilda, aquí estoy en CDS, les quería mostrar una compra que pueden hacer esta semana Estos Salihensen, estos tratamientos están a $3.99, cuando compramos dos nos van a dar $5 Hay un cupón de $1 para cada uno, entonces vamos a pagar $7.98 menos $2 de los cupones Serían $5.98 y nos regresan $5.00, salen al final $0.98 los dos Buen precio, son $0.49 cada uno Tenemos esta oferta en la máquina roja de un cupón de $2.00 en dos packs online Podemos agarrar estos, dice dos en dos, entonces estos están a $1.29 y el siguiente a mitad de precio Entonces van a ser como casi los $2.00, entonces con ese cupón nos salen gratis Vamos a agarrar dos de esos Bueno también tenemos esta oferta de los Maybelline, compra cualquiera Dos de ellos y nos van a dar $5.00, están estos a $3.99 Compramos dos, son igual $7.98 Vamos a usar un cupón de la máquina roja Que está dando de $3.00 Vamos a pagar al final $4.98, nos regresan $5.00, salen gratis Una ganancia de dos centavos La roja tengo un cupón, miren aquí para los Dove, los Body Wash Estos están a $2.00 por $15.00 Precio regular es $8.99 Y a mi me dio varios cupones, dice $3.00 de $8.00 $3.00 en Dove, Body Wash Y $3.00 de $10.00, ok Para eso yo voy a agarrar solamente uno A $8.99 Y voy a estar agarrando dos de la marca de Sirius Estos están a $2.99 Voy a agarrar dos de esos Serían como $11.00, menos de $11.00 Menos los tres cupones que son $8.00 Pagaría $3.00 por los tres productos de Body Wash Saldría a $1.00 cada uno, más o menos Esta oferta de los Cantín Estos están a $3.00 por $12.00 Precio regular es $4.99 Yo voy a agarrar cuatro Serían Son $12.00 más $5.00 Son $17.00 Menos $7.00 Quiero pagar $10.00 Lo regresan $5.00 Pero tengo cupón de $4.00 de $18.00 de shampoo Estos combinados con los L'Oreal Que aquí está la otra oferta de L'Oreal Compran dos y nos dan $5.00 Entonces son estos shampoos Con el cupón de estos que traían pegados otros productos De los que ya había agarrado Ya les había mostrado Estos Con estos cupones vamos a pagar Como salían $10.00 Menos $4.00 Serían $6.00 No regresan $5.00 Saldrían a $1.00 Pero como les digo Con el cupón de $4.00 de $18.00 En shampoo sale mucho mejor El papel escape Está $6.99 Cuando compramos $20.00 Nos van a dar $5.00 Hay un cupón de $1.00 Si no en la aplicación también hay Voy a agarrar $3.00 Serían $21.00 Más o menos Tres de los cupones serían $18.00 Menos $5.00 Saldría $13.00 Los tres que sale a $4.33 Cada uno También miren Chequen bien Todo lo de escuela El 90% de los puntos Estos vienen saliendo a $9.00 Acá apuntas Hay varias cosas Estos Para la escuela A $0.35 Para como agendas Hay muchas cosas $0.35 Estas bolsas están a $0.69 Pues ya queda un poco Pero acá Me traigo estos Que son para los Para poner sus cosas dentro Y pues varias Unas canastas Unas canastas Hayla es más churro